Muy buenas, en el episodio anterior Jacob debe ayudar a escapar a un preso porque es quien puede llamar a una nave que está en órbita. Al llegar a su celda se da cuenta de que es la mujer que asaltó su nave y le metió en esta situación. Empiezo con el episodio 4D de Calisto Protocol titulado Cúpula Habitacional. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Vale, no sé si me dice... No, no me dice lo que tengo que hacer. No, no sé si me dice lo que tengo que hacer. No, no sé si me dice lo que tengo que hacer. Me vendría a abrir una reforja para vender el decodificador. Y voy a soltar un pack de baterías para llevarme un inyector. Los servicios de inversión de la CJU le desean un unido día. 500. Vale, tengo 1.255 créditos. ¿Qué puedo comprar? Solo la escopeta vale 800 créditos. Claro, el problema de esto es que la escopeta... Necesita munición específica para la escopeta. Vale, por ahora voy a mejorar el daño de la pistola. Y con lo que me sobra... Nada, nada porque vale 900. Ya... Nada. Claro, y esta munición no está disponible, así que crear ahora mismo, crear... El prototipo de escopeta me dejaría sin munición directamente. Pues así se queda. Lo dejo así. Vale, no estoy usando el guante. Y seguramente... Tendrá bastante utilidad. ¿Qué mejoras tiene? Eh... Mejora de energía... De velocidad... Y de velocidad de recarga. Quizá la velocidad de recarga sea útil. Y la mejora de energía también. La velocidad del guard... No sé si será útil. Pero esta dosis... Tengo 24 balas. Quizá sí que debería empezar a usar el guante. Al menos para matar uno o dos. Y cuando se gaste... La energía del guante... Pues ya está. Usaré las balas. Pero bueno... No. No. Pues ya está. El no insomnio. No. Lo he escorted. Porque lo he llevó a dosis. No para esosos. Míselo. ¿Vamos a hacer el guante para las demás? ¡Míselo! Ya está lá. No Anyway... Por fin me han trasladado al reciclaje Este sitio es un puto agujero Pero eso sí Corre el rumor de que hay una salida Una tubería que sale del tanque 6 Y llega hasta la cúpula Esa tubería roja Llega hasta aquí Tendré que seguirla ¿Y qué era tubería roja? Esto es para abrir la puerta, ¿verdad? Ah, no Yo pensaba que lo iba a estrellar contra la puerta Pero no, es que va muy lento No Es simplemente lo quitas de en medio Y entras por aquí No hay nada, ¿verdad? No hay nada, no hay nada No, 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 no. Sí. Vale, estamos en las aguas residuales, en el tratamiento de aguas residuales. ¿Qué es ese ruido? Hay algo ahí, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¿El bicho era invisible? ¿Qué coño era eso? No, 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 no. Bueno, se ha ido por ahí. Entrada 21, cambio de guardia. Tengo que darme prisa. En seguida está la tubería que lleva el tanque 6. Sí, pero no veo cómo meterme. Tengo que entrar ahí. Por ahí. Vale, pero antes... A ver si hay algo por aquí. A ver si hay algo por aquí. Pues no hay nada. Pues no hay nada. ¿Puedo entrar por ahí o subir por aquí también? Bien. Bonición para cañón de mano. Convertidor de energía ¿Y qué me he dejado ahí? Más munición ¿Por qué no lo ha cogido antes? Si había espacio ¿Por qué no lo ha cogido antes? 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 Vale, uno va aquí ¿Se pondrá en verde el fondo? Ah, pues no Pensaba que se pondría uno verde No, 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 no Eso no se puede parar ¡Ah! 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 ¡ AH! ¡Ah! Vale, ¿y el otro fusible dónde va? Lo único que ha hecho esto es abrir las puertas, ¿verdad? Ah, no, mira, aquí hay algo Créditos Vale, salud Está abierta, así que puedo entrar Debo seguir esa tubería roja ¡Vamos! 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 Vale, por ahí se puede ir ¡Vamos! ¡Vamos! Y de aquí salen los gusanos No puedes apuntar muy bien Ahí está el gusano, lo sabía A ver, ¿qué hay aquí? Salud, crédito... ¡Va, salud! El segundo de salud tenía que haberlo dejado Puerta cerrada Eso puede que se pueda abrir No Ah, pues sí ¡Vamos! 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 Ah, mira Unidad conectada Vale, vender Que puedo vender Es... El convertidor y que puedo comprar mejorar el daño del esto no sé si es una porra no creo que es una porra y y ya está lo siguiente protección de bloqueo si vale fractura de bloqueo yo creo que de la porra está lo voy a comprar todo al final y ella que y y y y y se juntaron todos y de un disparo me los cargue a todos créditos 8 esa puerta está abierta por ahí se puede ir ah bueno pero por aquí he venido bueno espera por aquí he venido entonces por ahí creía que había entrado por aquí yo entré por aquí y esta es la puerta que no se podía abrir vale esta entrada conecta con ésta entonces ahora que por ahí no 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 tengo dos inyectores yo creo que con dos me basta eso lo voy a dejar ahí no sé si podré volver no 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 uno ahí y creo que estoy oyendo otro allí le ha dado vale, un inyector y crédito vale falta un fusible ahí, ¿verdad? sí, pues nada hay que ir a buscar un fusible munición, créditos el curativo que lo voy a dejar ahí se puede subir eso explota va a pasar algo va a pasar algo, ¿verdad? créditos, créditos y... ala lo sabía no 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 a crédito no me ha dado nada este el curativo vale pero no sé si llevármelo ahora y aquí que hay convertidor de energía esto me gusta me hace falta voy a soltar un inyector y ahí hay otro vale manda que no me están dando inyectores ahora este lo voy a soltar voy a llevar el convertidor no sé es que tengo que volver porque la puerta está aquí si me acuerdo después Pasaré por ahí Y me curaré Mira, aquí está El fusible Que rápido Yo pensaba que esto sería más grande Y aquí tengo otro Más crédito Más Voy a usar el gel No me cura del todo Yo creo que he aplastado a toda la gente Más No me extraña que haya tantos inyectores Este es el que escupe, ¿verdad? ¿Tú de dónde has salido? Me tengo que librar de este lo antes posible Porque está este aquí Vale, otro gel Y el otro Ah, está ahí Vale, antes de irme El inyector lo dejo Este gel Me lo llevo Y este inyector también se queda aquí ¡Suscríbete! ¿Y por aquí qué hay? Puerta cerrada Control de agua Creo que sé cómo llegan a la cúpula Hay que vaciar el tanque Y luego subir la escalera hasta la tortilla ¿Tenías? ¿Has acabado ya? Sí, señor Casi listo Pero antes, sí Necesito el código de la consola de guardia Consigue el código del guardia O sea, lo que quiere es vaciar esto Tenemos que buscar a ese guardia Bajarle estas escaleras Y subir hasta el tanque por ahí Hacia arriba Y esto será iniciar ciclo Todos juntos lo han puesto Ciclo de depuración Necesito el código para esto Ahí hay algo para explotar Así que me da a mí que van a venir bichos Unos cuantos Más balas ¿Me hacen falta más balas? Sí Otro inyector Vale, entonces tenemos tres puertas Tenemos esta puerta Esa Y la que está afuera No sé si habrá algo más por aquí Ahí hay algo Más balas Pues se van a quedar ahí Sí, porque ya no puedo recoger más Vale Salud de tratamiento F263 Sala de mantenimiento F263 Sala de mantenimiento Sala de mantenimiento y sala de mantenimiento Sala de mantenimiento F263 Y esta es la puerta Eh, no Esta no es la puerta que estaba allí Y eso Es otro inyector Que también se va Hay un montón de inyectores No me puedo llevar esto A no ser que suelte Voy a soltar el pack de batería F4 Esto es otra puerta Ah, mira Esto me viene bien 605 No me da No puedo romperlo Qué pena No No lo necesito Tampoco No me hace falta Nada de eso Me voy a llevar Las baterías Qué cantidad de geles hay aquí Otro más Y aquí hay otro inyector Eh, tiene pinta de Te vas a enfrentar a un bicho O algo así Y vas a necesitar curarte Porque si no Aquí viene tanto gel Y tantos Tantos inyectores Pobre desgraciado Está vivo Ay Dispara los tentáculos Aquí hay un bicho Aquí hay un bicho Eh, vale Todavía no Ay, no puedo volver En serio No puedo volver Los tentáculos expuestos Harán que los enemigos Muten Tentáculos y mutaciones La aparición de tentáculos Es un aviso De que el enemigo Está a punto de mutar Y hacerse más fuerte Los enemigos mutados Tienen más salud Y despliegan ataques Más potentes Dispara los tentáculos Visibles Para matar rápidamente El enemigo Pisotea a los enemigos Derribados Para evitar Que sigan mutando Y vuelvan a atacar Eh, me está diciendo Que este Si no lo piso Se vuelve a levantar ¿O qué? Y este es el que tiene el código A ver Lo tengo Escucha Si puedes oír esto Dispara a los tentáculos Es la única forma Si no Se vuelve más grande Más fuerte Puedo oírlos No puedo servir Que me cojan No pienso acabar así Y este es Oficial Jesse Reese ¿No? Si Entonces Lo de arriba Es un código El código de una puerta Oficial Jesse Reese Medalla por actos heroicos Por salvar al soldado Keller Y al cabo Singer De su pelotón Durante el motín De trabajadores De absolución En el 2100-2310 Reprimió a los agitadores Con la máxima contundencia Cerca de la edad de jubilación Ha solicitado el traslado A la cúpula habitacional Y a control de reciclaje Crédito de Calisto 22 créditos Esta No puedo volver ¿No? Es una tontería Que no pueda volver Si pasaste por ahí Deberías poder volver Ah, esta es la otra puerta De control de agua Vale Vale Ya sé dónde estoy ¿Puedo vender? Eh, no Ah, no me llevé nada Es que no me han dado No necesito curación No necesito curación Vale Como bajé por ahí Pues voy a subir Por aquí Vale Ya me extrañaba a mí Esto no se llenará de bicho Vale Disparo los tentáculos Pero tengo que Tengo que aplastarlo Antes de que se levante Pero muerte ya No, no se levanta Pero por si acaso Vale Ahora sí que necesito curarme No Por aquí no era Era esta puerta Vale Vale Uno ¿Por qué no puedo? No me lo puedo llevar Pasado Y este tampoco Pero está marcado Ay ¿Por qué? Ahí hay algo Está marcado Para llevármelo Pero no No Vale Me imagino Que será un fallo Del juego Eh Espera Aquí hay otro gel Eso sí funciona Ahora voy a poner el código Y por aquí Por aquí yo vine No No Ciclo de curación. Ciclo de curación en curso. ¿Pero qué? A ver, bicho chungo. El de antes. El bicho de antes. Se va. No se va. Quién se va a ir. Viene. Le da un golpe y luego se larga. ¿Ya lo maté? Tiene que haber más. Tiene que haber más. Tiene que haber más. Ah, no se está vaciando. Se está llenando. Ciclo de curación completa. Escotilla de acceso abierta. Activar control de escalera. Vale, si no me... Ah, no decía yo. Si no me baja la escalera no puedo llegar. A ver, ¿cómo ha terminado esto? Estoy lleno de energía. Estoy lleno de balas. Me sobra un espacio. Tengo dos inyectores. Yo creo que está bien. No hacía falta tantos inyectores ni... ...ni tantas curaciones. Escotilla cerrada. Comprobando presión. Hay que seguir bajando. No me puedo... Joder, esas cosas no se cansan. No, no me puedo bajar aquí. Hay que seguir bajando. Tufo. Tufo, después de haberse metido en mierda... ...hasta arriba. Bueno, creo que iré por aquí. ¿Qué remedio? No te queda otro remedio que ir por ahí. Vale. Me sigue diciendo lo mismo. Entra en la tubería de drenaje. Presión comprobada. Abriendo válvula de entrada. Abriendo válvula de entrada. No, 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 no. No puede ser. Vale, lo puedo manejar. O sea que me van a aparecer cosas... ...y tendré que ir esquivándolas. No. Se golpea. Se golpeó otra vez. No es fácil, ¿eh? Que no se ve. Se mueve tanto la cámara... ...que no se ve. Ala. Ala. Muerto. Muerto. Ala, ala, ala. Sigue respirando. Vale. No veo. No veo. ¡No! 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 La verdad es que el juego es espectacular, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ahí no. Nada, hay que seguir subiendo. Vale, casi estoy muerto del golpetazo que me di antes. Así que voy a gastar un inyector. Y espero que encuentre otro por aquí. Mira ahí. Aquí hay uno. Balas. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Vale, si ya se estaban convirtiéndolo todo. Ah, no puede ser. No puede ser. No me ha dado tiempo a curarme. Vale. Vale. Y otro. A ver, no hay curaciones para no tener que usar. No. 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 Vale. Por aquí no hay nada. Vale. Vale. El camino principal, ¿cuál es? Diría que esta puerta habrá que abrirla, ¿no? Pero falta energía No, no, a ver A ver Antes de intentar abrir la puerta Voy a intentar Voy a ver qué hay por aquí Un almacén ¿Esa caja se puede destruir? Sí, y te da crédito Esa puerta está cerrada Más crédito Más Y más Vale, esto es para mover el contenedor ¿Hasta dónde? Simplemente para apartarlo de en medio, a lo mejor Sí, pero no hay nada detrás Ah, sí No sé si seguir por aquí o ir a abrir la puerta A ver lo que hace Es que en este tipo de juegos nunca sabes Cuando no te deja volver A lo mejor intento abrir la puerta La traspasa Y ya no puedo volver Oh, no Caray Impresionante Eh, vale ¿Ves? Es que no quiero Yo creo que por ahí Vale, voy a seguir por aquí A ver qué hay Ah, ¿y qué hace esto aquí? Si yo la moví antes El juego recoloca todos los objetos cuando te vas No, no, no No me digas que no puedo volver No, no puedo volver Curación Sí, lo voy a usar Y crédito Ah, mira Puedo subir por aquí Baja el curativo Que no quiero por ahora Pero al menos sé que está ahí Ah, me estoy metiendo en un sitio que no debería estar Qué mal rollo Por ahí puedo entrar Ah, me estoy metiendo en un sitio que no debería estar Ah, me estoy metiendo en un sitio que no debería estar No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Eh, ¿el pack de baterías? No, no me interesa el pack de baterías ¿Qué más? Inyector y pack de batería ¿Por qué me dan tantos packs de batería ahora? Vale, entré por aquí y he salido por esta puerta Vale, inyectores tengo a solo uno pues sí que me voy a llevar este No, el pack no Eso no Vale, ahora sí Procesamiento de oxígeno Vale, ¿dónde se supone exactamente que queríamos llegar? Llega hasta la biocúpula y es donde estamos ahora ¿No? Elías Lo he conseguido ¿Me recibes? Alto y claro, tío Y justo a tiempo Ya estoy cerca Veo la estación de tranvía Nos vemos allí Para el carro ¿Ves el edificio procesado de oxígeno? Sí Dentro hay un puesto de seguridad Tienes que llegar a él para levantar el cierre de la cúpula Así podré aparcar el tranvía Ya sabía yo que no me lo había escuchado todo Tranqui, colega Tú sigue confiando en el plan ¿Eh? Y espabila que nos pilla la tormenta Vale, esto no va a ser tan fácil Por cierto No, no puedo volver a subir Así que lo que me haya dejado arriba ahí se queda Ay no, robots No sé si estoy aplastando algo Se supone que tengo que hacer entrar aquí ¿verdad? Ah, hacia allá La flecha está hacia allá Uy, uy, uy Espera ¿De dónde has salido tú? ¿Y tú por qué no corres? No corres Se queda atascado Vale, no me ha visto menos mal Se queda atascado No sé si es porque el suelo está asqueroso y pringoso o porque no se atasca por alguna razón pero no corre Ahora sí Vale Esa es la puerta que tengo que abrir Ahí viene el robot ¿Ves? No corre Ahora Sala de herramientas Hay que llamar Hay que llamar a otro tranvía de ferroneta ¿Cómo debemos contener esto? El tranvía que acaba de salir puedes perder La fuerza Abre el código Vale Ya sabemos lo que hay que hacer ¿No? Consigue el código del guardia que está ahí dentro Los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día vender 2700 créditos para mejorar el daño a nivel 2 Vale Lo siguiente sí a protección de bloqueo Recibe menos daño al bloquear Fractura de bloqueo Rompe el brazo del agresor si éste bloquea un ataque cuerpo a cuerpo del oficial en cuestión Eso está bien Oh Munición explosiva Añade un módulo de disparo alternativo que expulsa munición explosiva La munición está configurada para explotar con cierto retardo tras impactar pero vale 1800 Entonces no sé qué hacer Voy a coger la protección de bloqueo primero y luego o o me lo guardo hasta las 2700 para mejorar el daño yo creo que sí me lo guardo Vale Botánica cosecha Tiene que ser por aquí Botánica reciclaje Como dio a estos bichos Gel curativa Señor debemos evacuar Negativo hay que contener esto ni un solo recluso escapará mientras esté yo al mando Pero señor no lo entiende no son reclusos han dejado de serlo Vale el segundo audio de este oficial que ya leímos lo que era Ah vale por eso me faltaron audios de la doctora porque no se no eran de esa de esa misión de esa de ese episodio son los audios en todo el juego Vale Ah pues se ha llevado el gel se ha curado pero bueno a veces pasa si está muy cerca dos objetos los recoge los dos aunque no quiera Vale ¿de qué me ha servido llegar hasta aquí solo para el audio? No pero es que tiene que haber algo más ¿no? ¿o me ha dado el código? ese audio me daba el código bueno ahí pone sí que sí una llave un código pues creo que ya está un código una llave no ¿se ¿La puerta? No, yo no he entrado aquí Vale, le voy a dejar esto Esto para después Creo que no tengo nada, de verdad, para vender Mucho vapor No veo nada Vale, uno de los que escupen Y hay otro ahí, ¿verdad? Voy a ciegas Ah, se convirtió Me dio, me dio Voy a ciegas totalmente No veo cuando me atacan Vale, ¿cuándo se grabó? ¿Todavía tengo que ir por ahí? Sí Y no tengo el código No lo tenía O sea, tengo que volver por aquí Eso no lo había visto antes Créditos Convertidor de energía ¿Qué más hay? Vale Señor, debemos evacuar Negativo, hay que contener esto Ni un solo recluso escapará Mientras esté yo al mando Pero señor No lo entiende No son reclusos Han dejado de serlo ¿Dónde voy a ir? Ah, no me acordaba de este Aquí Los servicios de impresión De la CJU Le desean un unido día Vale, y al final entonces No compré Ah, no Lo quería guardar Es verdad Convertidor Esto me lo llevo Y bueno Dejo ahí el inyector Vale Vale Vendo El convertidor A ver ahora Vale, ven para acá Ah, se van Si yo me voy, él se va también Ah, mira Qué cosa Si te vas, te siguen por los túneles estos Venga, ven para acá Alá, hay un golpe? Fuertísimo este hombre Se convirtió Vale, tiene un inyector Así que puedo usar uno de los que tengo Sé que hay otro allí Me llevo este Tengo que volver a entrar ahí Necesito ese código Vale, otro inyector ahí No, 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 no Por ahí yo no No Por ahí salen los bichos Yo no puedo entrar por ahí Vale, es por aquí No, por ahí entre yo Ah, por aquí Ah, lo veo ¿Qué me queda? Un día, un día Veinte balas Me quedan Poder subir por ahí Vale, espero que pueda volver Porque el otro lado Porque el otro lado no he ido Está muy alto No voy a poder volver Una vuelta Antes voy a intentar entrar por ahí Bichitos Balas Balas Un fusible Oh, se cierra Y el fusible se rompe Bueno, a lo mejor este era el camino Y no el otro Vale, ahí parece que hay un fusible Bueno, este se puede quitar ya Para ahorrar tiempo No hay nada Vale Vale Entonces, ¿por dónde? Por ahí Vale Vuelvo otra vez a hacer lo mismo Que marcan objetos Como si fueran Para llevármelos Para recoger Pero no se puede 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 ¿Quién está haciendo ese ruido? Ahora en cuanto ponga el fusible es cuando sale el bicho este Está por ahí Vale, yo me he llevado todo lo que había aquí, ¿verdad? Estas cosas deberían dar algo alguna vez No sé de dónde viene el sonido Vale, debe ser por aquí entonces ¡Ninimitante de gente que no tienen nada! ¡Ninimitante de gente no tiene nada! ¡Suscríbete al canal! Aquí está el código Introduce el código en el panel de control Tenemos el código Del sargento Bill Dekelo Varias citaciones por uso excesivo De la fuerza Esto no lo habíamos leído ya Transferido al puesto de seguridad De las instalaciones de procesamiento de oxígeno Monitorizando La actividad civil en el tranvía Entre la cúpula habitacional Y las estaciones del hangar Esto no lo habíamos leído Vale, a ver No tengo nada que vender Tengo mis dos inyectores Vale Elías, ¿me recibes? Voy a levantar el cierre Buen trabajo, tío Voy a entrar en la estación Lo malo es que no logro alcanzarlo La pasarela se ha caído La sala de mantenimiento de enfrente Tiene acceso al nivel inferior A ver si desde allí llegas a la pasarela Bien Y date prisa La tormenta arrecia Llega la escotilla de herramientas 1500 créditos Todavía me queda No sé si... Ahora que se acaba de grabar Voy a intentar enfrentarme al... Al robot que está por aquí A ver si saco unos créditos Aunque gastaré balas Pero bueno Vale, la sala de herramientas Es para allá Hay otro allí Y al robot donde está Se lo han cargado Al robot se lo han cargado No 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 Los bichos son infinitos Son de los de Hasta que no llegues al destino No paran de salir No, se acabaron Fin Vale He gastado un inyector Y sé que es un coñazo, pero Aquí, si no recuerdo mal Dejé un inyector O no, o lo recogí al final Ya no me acuerdo Creo que me lo llevé Ah, no Vale, pues ya está Inyector Y aquí que había Aquí había Nada Me lo llevé también Esto sí Vale Ni del robot ni rastro Se lo han cargado Seguro Adelante Sala de herramientas Esto ha salido durante toda la partida Que me guía Porque lo acabo de ver Pero claro Como no estoy pirando al suelo Todo el rato No veo al robot Ah, vale La puerta ya está abierta La puerta ya está abierta Lo que es por aquí Así que primero A ver que hay por esta parte Sala H631 Balas El curativo Que no lo voy a usar Ay no Mal momento Para mirar esto Vale Vale, hay otro ¿Verdad? Mira Saltan a la vez Ahora el curativo Sí Bueno, espera Antes de ir allí Alguien de por aquí Tiene el curativo Créditos Créditos y créditos Arreglar Acorde Chau Acorde Chau Chau Capa Chau Hale Chau 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 ¡Evacuación! ¡Tienes que irse! ¡Están evacuando a todos los civiles de la cúpula! ¡Escucha! ¡Cogeré el siguiente tranvía! ¡Te seguiré de cerca! ¡Sólo necesito que... Este es... Oficial Kyle Serra. Amonestación oficial. Se encontró al oficial Serra fuera de su puesto en la UMS, confraternizando con la oficial Pfeiffer en la cúpula habitacional. También se ha amonestado al oficial Pfeiffer. Normativa laboral 40.1. B. Queda prohibida toda confraternización si alguna de las partes está de servicio. ¿Y la oficial Pfeiffer la hemos visto? No, ¿verdad? A lo mejor es una de las dos que faltan. En el espacio Pfeiffer, nadie puede oír el ruido que hacen sus trimestres. ¡Que nada! ¡Suscríbete! No, siquiera, así, simplemente exactamenteulu topo. ¡Aquí ya! ¡ Nur! Ah, va a salir algo de ahí ahora. Buscar a la pasarela caída, a ver, ¿dónde está la pasarela? Por ahí, ¿no? El inyector, que lo voy a dejar ahí. No llega, es que esto es una mierda, ¿eh? Es que esto es una mierda. Yo quería lanzarlo, pero que va. No llega, es que lo voy a dejar. y encima me escupe nada me matan demasiado y hubiera funcionado lo de lanzarlo pero es que cuando lo lanzas llega a dos metros vale vamos a probar otra vez eso se queda ahí mira ahora un gel curativo no te da lo mismo o sea las cosas que te dan son al azar por lo que parece el que él sí que no puedo usar ahora llenarme de vida a ver eso ahora sí entre los que escupen ahora eso es nuevo eso es nuevo son muchos vale voy a tener que usar más la pistola el lanzar a ese contra contra los pinchos eso es una buena idea y sale bien mira ahora le dan crédito hey vale vale Y encima no me da Ah, sí, sí, me da Me dan crédito Vale, lo único malo de lanzarlo Es que no te da nada, ¿no? Pierde Gel curativo No sé Bueno, voy a usar el gel Para llenarme de saludo Vale, es por ahí, me da mía Sí No hay nada más A ti te he pisado, ¿verdad? A ver, no sé dónde estás ¿Dónde estás? No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Jacob, eh Aquí Sube aquí No se está tan mal ¿Quieres que suba por ahí? Depende ¿Quieres largarte de este pedrusco? Hombre, viéndolo así Coser y cantar Tú no mires abajo Vale ¿Y qué hago? Ah, vale Arreando La verdad Estás hecho una mierda ¿Eso crees? ¿Eh? Y vuelo a mierda Porque alguien olvidó mencionar Que me alcaría a mierda Ya te dije que no iba a ser fácil Lo mejor es que lo has logrado Sí, bueno Lo hemos Todavía no Pero ya acaso Venga Ahora dame la mano ¡Deprisa! ¡A la estación de tranvía! ¡Deprisa! ¡Hostias, tío! Creo que esas cosas están cambiando ¡Evolucionando! Sí, pues yo creo que tenemos que largarnos ¿Qué pasa con el traje? La estación sufrió daños durante la evacuación Hay que acceder al tranvía por la superficie Ten Ponte guapo Vamos a tener que capear esa tormenta Cuando estés listo, activaré la esclusa Nunca te lo he preguntado ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? ¿Te preocupa estar ayudando a huir a un asesino? Bueno, sí, un poco ¿Y qué? Mira Sucedió hace mucho ¿Vale? Fue en defensa propia El sitio equivocado En el momento equivocado Tomé muchas malas decisiones en su día Sí, bueno Supongo que no has tenido mucha suerte No No es eso Siempre les echaba la culpa a los demás Luego me di cuenta de que era culpa mía No puedes huir eternamente de lo que has hecho Ni yo mismo podría bailar mucho Siempre te pagará Un beso No 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 Gracias.